Chequense esto amigos, vamos a intentar volar nuestra piña Observen ahí, observen ahí Directo, directo en el taco ¿Listos para volar la piña? ¡Piña al aire! Ya, ahí está Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más Estos amigos míos, este hermoso par de creaciones son unos tacos Posiblemente el platillo más emblemático de todo México Amados por millones alrededor de todo el mundo Pero alguna vez se han puesto a pensar en quién los hace Quienes son los talentosos artistas detrás de estas bellezas Y cuánto esfuerzo le llegan a poner para que ustedes puedan saborearlos Es por eso amigos míos que hoy en esta ocasión, en este majestuoso video Pasaremos un día con un taquero Déjenme les platico Hace unos días iba yo caminando por las calles Blogueando casual Y por azares del destino Conocí a un hombre que resultó ser un taquero Le pregunté si me permitiría acompañarlo en un día de labores Y documentarlo para compartirlo en el canal con todos ustedes A lo cual me contestó que sí Que le parecía una gran, menuda, tremenda idea Así que vamos amigos míos Esta seguramente será una increíble y muy, muy interesante aventura Acompáñenme Buenos días, ¿cómo están? Soy Gabriel Llevo siendo taquero alrededor de 18 años Pues fue la, ahora sí que es la profesión que me, pues me agradó, ¿no? Y pues aquí estamos, este Luis En este ramo, en este giro hay varios, este, varios horarios Hay horarios de la mañana, horarios de la tarde para trabajar de noche Primero baja uno y se, o sea llega uno y se abre el local, ¿no? Se alzan cortinas, se acomodan mesas, llegan meseros, parrilleros Y posteriormente pues cada quien a sus actividades, ¿no? En mi caso pues me pongo a cortar la carne O sea, a visteciar, filetear X Adobar, chasar, adobar Preparar, de hecho, el trompo Y espero que pues te des cuenta de cómo se, cómo se maneja Cómo se hace todo ese proceso Mira, pues para empezar, este, la carne tiene que ser de primera, ¿no? Nos traen la carne, llega el proveedor, la deja En el corte hay varios tipos, igual en la carne hay varios tipos de carne para el pastor Esta, la que nosotros trabajamos es la cabeza del lomo Mira, pues en el corte hay varios, obviamente hay varias formas, ¿no? Hay varios tipos de corte, lo puedes cortar delgado Súper delgado o grueso, depende, ¿no? Como lo pida el negocio, ¿no? ¿Cómo cuántos kilos de carne al pastor venden al día? Varía al día, depende, pues si es un fin de semana Pues montamos 40, 50 kilos Y si es entre semana, pues 30, 35, hasta 25 kilos Oye, ¿qué onda? ¿Crees que puede intentar filetear? Claro que sí, adelante Déjame, déjame grabar las manos Lo primero que tienes que hacer es sacar filo Suavecito, suavecito ¿Así? En el cuchillo así ¿Así? Suave, como tú dijiste hace rato, ¿no? De lado a lado, de acá Un lado y otro lado De ahí que procede Pone la mano aquí ¿Ok? ¿La pongo aquí? Sí Bien, puedes poner la mano así ¿Sí? Así cuenta más arriba ¿Aquí? Puedes cortar con cuidado La otra es, abres Y te vas así Como si fueras, este, tablajero, ¿no? Claro Ahí está, mira Ahí sale tú A ver En posición suave Al toque Acá, al toque Ajá Cuidado con el dedo ¿Qué es? A siempre la mano procura así Ajá Uy Ten cuidado, ten cuidado Está muy filoso Sí, 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 ten cuidado Haz de cuenta que este es uno Cortase así, sin miedo Es que, ajá Yo creo que ese es el problema Que me da miedo Llevarme una yema del dedo, ¿no? Mira, ahí va Ahí va Ahí vas, ahí vas No tiene nada que ver A lo grueso Está bonito Órale, mira Ahí va, no importa A donde cortes Uy, fresquecita, eh Bien fría Entonces, ya quedó fileteadita la carne Ya todo, ahorita que procede Vamos a A revolver Se llama el adobado, ¿verdad? Lo que hicimos fue Que pusimos ya la carne fileteadita En este bote de aquí Le echamos sal Cabe recalcar que ya me puse mi red para cabello Mi mandil Para que no vaya a caer un pelillo por ahí Nunca, nunca es agradable eso Entonces, va Vamos a darle Ahora, no importa si de repente rompo algún cacho por accidente No pasa nada Y me imagino que el chiste de esto es como difuminar la sal lo más posible Diluirla Ajá Que vaya bien Sí, no vaya a ser que un cacho queda muy salado Pues a ver Yo Si quieres está bien, le echamos Ahorita ya no siento ningún granito de De sal De sal, eh Ya, yo creo que ya está bien ¿Qué onda? ¿Qué procede? Procedemos a esto Ok Agarra si gustas las tapas A ver No, sucede un accidente Esto de aquí, ¿qué es? Cuéntanos Es el preparado de pastor Acá está, amigos Preparado para el pastor ¿Esto qué tiene? Pues son varias especies ¿Lo estoy meneando bien? Eh Sí, sí, está bien ¿Qué procede? ¿Cuánto le echo? Eh, manejalo así A tu criterio No pasa nada No quiero que se me sobreadoben Ahí como ves Así Y lo meneamos Ajá Uy, huele rico, eh Y bueno En cuanto a carne ¿Tú cómo sabes cuál es una buena carne Para un taco al pastor? ¿Cómo es que tú la escoges? ¿Cómo? La identifico Oye, sí está bueno para ejercitar el brazo esto, eh Ya tenemos nuestra carne Fileteada Adobada ¿Ahora qué procede? Pues este, armar el trompo Luis Que se le cortan de ambos lados de la piña Entonces realmente estamos poniendo Las bases de la piña aquí Para que amortigüe el cuchillo Entonces la piña Pues la amortigua Y hasta le da un sabor Más tropical tal vez Vamos a armar el trompo Me late, órale va Mira, el trompo tienes que empezar desde, obvio, desde abajo Entonces básicamente vas ensartando la carne ahí Sí, acomodando ¿Cómo le hago? Digamos, tengo este trozo de carne ¿Qué le hago? Lo haces así No pasa nada así Te puedes manejar así O sea, lo extiendo y penetro Ya estando abajo Tú lo acomodas Ah, ya le doy formita abajo Ahí va Y así sucesivamente Mira Si ves que el pedazo está muy grande Puedes con cuidado Se puede cortar ¿Estamos aquí? Sí, sí, así Sí Seguro, seguro Como tú quieras Sí, sí O puedes alzar incluso Y se vuelve a meter Sí, sí Pero ahí la Ahí le da su forma ¿Cómo le doy forma? Así, dijimos Ah, le doblo Hacia adentro Le doy una palmadita de Exacto De buena suerte Esta parte está perfecta Oye, cuéntame a ti ¿Qué es lo que más te gusta de ser taquero? Pues mira, yo pienso que Que tienes que hacer lo que te gusta Y en el caso mío pues Me gusta este oficio Desde que Ahora sí De aquellos años Que te platicé hasta ahora Y pues más que nada Pues lo hago con muchas ganas Tratar de hacerlo Bien Y después de aproximadamente 10 minutos de estar Con fuego intenso El trompo Está listo Para ser cortado De hecho aquí Speedy ya está recibiendo Ordenes Ya recibiste un orden De 16 tacos ahorita Y vaya Me impresiona la velocidad Con lo que lo está haciendo A ver, entonces explícanos ¿Cómo se corta el trompo? Es delgado el corte Lo llamamos raminado ¿Y dónde pongo mi tortilla? Justo aquí Oh, esto es difícil ¿Cómo lo ves? Ahí está bien A ver, este está con la plancha A ver Este está con la plancha, amigo Cebolla y cilantro Ok, último paso Ahí está Y cebollita Para que sepan ricos los besos ¿Se le pone salsa o no? La salsa ya va Eso lo pone el cliente Uff Está difícil, eh Vaya que Vaya que es una tarea complicada Algo que Tal vez los que no sean de México No saben Es que algo muy clásico De los De los tacos al pastor Es que el taquero Corta la piña Y la lanza justo en el taco Veo que Speedy es muy bueno Haciendo eso Volando la piña ¿Nos puedes enseñar Speedy? Claro A ver Esto es el volado profesional de piña ¿Ya está el taco? ¿Está el taco? ¿Acá está el taco? ¿Sí? Vámonos ¿Qué tal? ¿Observen ahí? ¿Observen ahí? ¡Boom! Directo Directo en el taco Ya que Speedy aquí Me enseñó a hacer un taco Vamos a intentar preparar Mi propio taco A mí la verdad No me encantan planchados Entonces Vamos a hacerlo directo El trompe Agarro mi tortilla Aceitito Aceitito La calienta Que esté calientita Que esté bien Ahí está Está muy caliente Está muy caliente Ok Ahora Lo que sigue es cortar nuestra carne ¿Qué parte está cocidita? Mira esa deliciosidad Deliciosura Ponemos nuestra tortilla aquí Y muy suave Y gentilmente ¿Cómo ves? ¿Está bueno el grosor Speedy o no? Está bien esto Esto de aquí se ve bueno Ahí está Listo De carne estamos bien Ahora Fíjense esto amigos Vamos a intentar Volar nuestra piña Ponemos el taco en el plato Aquí tenemos Ok Estás capturando este momento Puede ser épico Puede ser un gran fail No lo sabemos ¿Listos para volar la piña? ¡Piña al aire! Vamos a intentar volarla nuevamente ¡Piña al aire! ¡Ya! Ahí está Más o menos ¿Cómo ves Speedy? ¿Qué calificación me das? ¿Qué calificación le pones a mi taco? Pues... De acuerdo a que Como vas empezando Te pongo un 10 ¡Un 10! ¡Órale! 10 Vamos a probarlo Vamos a ver que tal sabe El taco a la Luisillo Si algo puedo asegurarles Amigos míos Es que ningún taco sabe mejor A uno que tú mismo Has preparado Speedy ¿Algo que nos quieras añadir? ¿Algo que quieras Con que quieras concluir? Pues... No que nada Mi Luis Que como mexicanos Pues... Consumamos nuestro producto Y que pues no se pierda La... ¿Cómo le llaman? La tradición ¿No? Pues que le echemos ganas A todo lo que Desempeñemos Y a ti pues Esa es su casa hermano Y bienvenido cuando gustes Pues muchas gracias Speedy por tu tiempo Por dejarme acompañarte En este día de labores Y por mostrarnos Cómo es el día a día De un taquero De verdad Lo apreciamos muchísimo Yo sé que todos nosotros Lo apreciamos mucho Porque ser taquero Porque ser taquero por un día Es chido Chido Wow De verdad Siempre es algo increíble Poder platicar con alguien Que es tan apasionado Con lo que hace Muchas gracias Amigo Gabriel Por dejarnos acompañarte En tu día de labores Te deseamos mucha suerte Con tus planes a futuro Y que sigas trayendo Tacos deliciosos Al mundo entero Muchas gracias por haberme acompañado En una aventura más En verdad espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Y nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo taquero